Voy por la calle ¿Por cuántos cabellos he odiado? No me aguantan, no les aguanto Ellos me aborrecen, yo les odio Voy por la calle, la gente se asusta Y yo les grito, ¡sois basura! ¡Tú les grito! Y yo les grito, ¡sois basura! Sois una puta basura Sois algo repelente Por eso en las que otros tengo Se queda grabado en mi mente Sois una puta basura Sois algo repelente Por eso en las que otros tengo Se queda grabado en mi mente Sois historia Sois una puta basura Sois algo repelente Por eso en las que otros tengo Se queda grabado en mi mente Sois una puta basura Sois algo repelente Por eso en las que otros tengo Se queda grabado en mi mente Sois algo repelente Sois algo repelente Sois algo repelente Justo yo les grito Sois algo repelente Sois algo repelente Sois una puta basura Sigo en un barrio bajo Entre rajas y basuras Comunica compañía De todos los de la policía No te dejan descansar Todo el día molestando No os podéis imaginar El asco que nos dan Pero nada más en la policía No te dejan vivir en paz Pero nada más en la policía ¡Cuidado, que van a partir! Pero nada más en la policía No te dejan vivir en paz Pero nada más en la policía ¡Cuidado, que van a partir! No viajas a los cojones Tenerlos que aguantar Estoy hasta los cojones Dejan de vivir en paz Vivo en un barrio bajo Entre rajas y basuras Comunica compañía ¡Pollones de policía! ¡Cuidado, que van a partir! De nada más en la policía No te dejan vivir en paz De nada más en la policía ¡Cuidado, que van a partir! ¡Cuidado, que van a partir! ¡Cuidado, que van a partir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!